Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues ya se acerca el 14 de febrero y luego me piden muchos artículos de temporada y les traigo para esta fecha peluches. Venimos a uno de los locales más famosos de aquí del centro, son peluches ranísimas, ya saben que todos los datos les van apareciendo a lo largo del video en pantalla. Voy a voltear la cámara para que vean dónde me encuentro. Estamos muy tempranito para ser de los primeros que los visita y poderles mostrar todo a detalle, así que pues vengan y vamos a empezar. Miren chicos, estamos en Calle del Carmen, aquí tienen su lona y el nombre Arriba Ranísima, ahí está el WhatsApp donde pueden atenderlos porque hacen envíos a cualquier parte de la República. Estamos en Calle del Carmen, esquina con Colombia, este es el número 69, local B. Y bueno, pues vamos a empezar, miren aquí tienen toda la variedad de peluches, nos va a estar apoyando aquí una personita para darnos más informes. Angie nos va a estar contando. Son productos importados todos. Productos importados. Estaba viendo que son, algunos son diferentes rellenos. Sí, hay algunos que vienen como con textura de microfibras. Y otros rellenos de... Y otros con un relleno normal. Rellenos como de arena, estaba leyendo. Son decorativos. Que son como, manejan de hecho dos líneas premium que les voy a dejar por aquí lo que son las marcas. Y los precios de tus peluches, por ejemplo, vienen por tamaños o es por modelo. Sí, de hecho en la página los vas a encontrar por tamaños, por categorías. Y también los precios que manejamos de mayoreo ya vienen también en nuestras etiquetas. Sí, eso es lo que voy viendo, que sí tienen etiquetados los precios. Miren, 54 pesos. ¿Es precio de mayoreo? Así es. ¿A partir de...? De tres piezas puedes escoger modelos diferentes. A partir de tres piezas, modelos diferentes. ¿Y venden de una pieza? Sí, también, pero te incrementa un poco el precio. Incrementa, ¿más o menos cuánto? Un 50%. Un 50% en el precio de una pieza, chicos. Miren, tienen de todos, miren, aquí tienen estos emojis. Este, por ejemplo, tiene un costo de 39 pesos. Manejamos algunas promociones, que si tú compras mil pesos, hay paquetes que te hacen el envío gratis. ¿Forma de envíos a cualquier parte de la República? Sí. ¿Envíos internacionales? Creo que sí, también los manejan. También manejan envíos internacionales, ok. ¿Para envíos es sin mínimo de compra o hay un mínimo? Sí, el mínimo de compra para envíos es a partir de los 3 mil pesos y de igual forma hay algunos rani paquetes que manejamos en los que te incluyen el envío gratis. Ok, a partir de 3 mil pesos, chicos, hacen el envío y manejan paquetes para los mayoristas que les incluyen envíos gratis. Al final les voy a estar poniendo una vuelta por su página para que más o menos se ubiquen cómo es la forma en que manejan la página. Miren estos corazones, por ejemplo. ¿Esto no veo su precio? Esos son de 36. Y ahorita son lo que estás ahorita viendo. Son la mayoría de los productos que estamos manejando para los del 14 de febrero. Los del 14. ¿Y los ositos? Esos creo que son de los ositos. Son ositos de lentejuela reversible. Son de 65. De 65. Tienen también estos que son los changuitos. Son de 65. Tienen de 3 colores. 3 colores. El morado y el color rojo. Como que aquí tienen todo lo que es para el 14. Miren. Por WhatsApp también atienden pedidos. Miren, 49. O todo lo dirigen a su... ¿Y si vienen, aceptan pago con tarjeta? Así es, pago con tarjeta y efectivo. Y en tienda en línea es pago en efectivo. Las veras que van a pagar. Pago con tarjeta y efectivo. ¿Cobran comisión? Este no, no te pagas comisión, pero sí te pedimos tu identificación. Identificación. Para que traigan su INE, chicos, porque se las van a pedir si quieren pagar con tarjeta. Aquí en tienda. Miren este, por ejemplo, 200 pesos el unicornio. Ese es luminoso. ¿Tiene luz? Sí, o sea. Ok. Trato nada más de tocar la etiqueta porque el peluche pues es muy sensible. Y a pesar de que mis manecillas están limpias, pues no queremos ocasionar ningún accidente, ningún problema. Vean, todo esto es lo que tienen ahorita disponible para el 14 de febrero. Para los regalos, para venderlos junto con los cosméticos que luego les muestro. Oigan, muy buena idea esa. Miren, aquí nos van a enseñar. 9 de la mañana, 6 y media de la tarde. 5 y media. 5 y media. ¿En las dos sucursales es el mismo horario? Este sí. Este otro, ahora hay un horario. Ok. Este otro sucursal está en Plaza Central de Mayoreo. En el primer piso, locales 101 y 102. Plaza Central de Mayoreo. Ese trae luz por 200 pesos, 199. Vean qué bonito. Para este 14 también es muy buena opción. Y vean, está muy bien hechecito el material. Es de muy buena calidad. Así a simple vista se ve el peluchito muy bonito. Les digo que trato de evitar tocarlo. De este lado, miren este osito. Que trae como doble carita. Este tiene un costo de 179 pesos. El tamaño es bastante grande, miren. Tienen diferentes calidades. Como pueden, luego luego se alcanza a notar la calidad de un peluche y otro. Miren, aquí tienen este conejito de 49 pesos. Este también de 49. Este me imagino que también. Este de 79, vienen con el color rosa y café. 79. Este de allá, ¿es el mismo? Este con ese, ese es el rosa. Ajá, es el rosa. De 79. Muy bien. Y esos, por ejemplo, que son otro material. Esos son los decorativos. 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 De arena y sal, la que tú mencionabas. Arena y sal. Son de 259. Tenemos ese tamaño de coneja y tenemos el tamaño, un poquito más pequeño, de 159. 149 de mayo. 159 el más grande, ok. Miren, aquí también pueden encontrar bolsa para sus regalos, para sus negocios. ¿La bolsa cómo la venden? Esa ahorita viene de 14 pesos en adelante. De 14. Este sería el otro modelo de deportivo. El más pequeñito. Ajá. ¿Y este de cuánto es? Este es de 159. 159. Este es de deportivos de nuestras líneas de arena y sal. Ah, ok. Miren, es la etiqueta. ¿Decorativo solo tienes el conejito? Este no tengo otros modelitos también. Este lado. ¿Tienen más bolsa? ¿Tienen más pequeñita? Ah, sí. Igual para todo el tipo de creación. ¿No se va a dar? Lo puedes encontrar para dama, para caballero, para niña y niña. O sea, ¿cómo lo pueden manejar por paquete, por docena? Ah, miren, ahí está. Sí, se maneja así por paquete de 12 piezas. Paquete de 12 piezas. Y aquí, por ejemplo, en tienda les manejamos el paquete de 12 piezas, pero aquí puedes escoger tu modelo sortido. Ah, ok. Eso nada más aquí en tienda. Y en línea es el paquete. Sí, lo puedes escoger así, pues, este, por paquete de 12 piezas. Hay modelos que traen algunos dos modelitos diferentes. O en la página los encuentras como bolsas MX. Mismo, dentro de la misma página de Ranísima, bolsas MX, ok. Este, por ejemplo, vean que está bonito, en 109. Estos son los que nos van llegando ahorita. ¿Estos de aquí? Estos de aquí. Este es su precio de 109. Hay algunos otros que vas a ver más adelante, que viene, este, casi el mismo decorativo, así como de vasito. Pero el otro trae como otros, este, diseñitos, vienen con una fresa, con una, este, como malteada. Ok, miren. Y son productos nuevos que nos van llevando. Aquí está este pingüino en 129. Aquí tienen, este. Este también es decorativo. Este es igual de la misma línea de arena azul. Ah, ok. Un nuevo producto. Para que también lo vayan empezando en nuestra página. Ok. ¿Y el tamaño como que más vendible son los pequeñitos o se te vende de todo regularmente? Varia para todos gustos. Pues, por ejemplo, hay gentes que sí nos compran más lo que es la miniatura porque se les hacen como que un poquito más económicos. En esta pandita que es como una princesa, está en 159. Ah, ¿tiene música? 198, este de aquí. Hay algunos que, por ejemplo, tienen sonido. Los que tienen esta tiquecita roja, tienen sonido de puerquito, de perro, dependiendo del peluche que sea. Ok, hace el ruido del cerdito. Ok, miren, ahí tienen. Miren, por ejemplo, aquel perrito, ¿qué precio tiene el de hasta arriba? Ese está en 129. 129. Miren los caballitos, que es otra textura. O sea, tienen peluches de diferentes texturas. Ese borreguito, miren. El borreguito, ¿qué precio tiene? Ese es de 119. Ven así como su cojín rosa o en su color azul. 119. También es un nuevo que nos acaba de llegar. Ay, sí, para los bebés. Miren, y es que como les repito, el material, tienen peluche de diferente material. Este es como para los que decoran los cuartos de los bebés. Miren, este está en 119. Línea arena y sal. Aquí tienen este otro de su misma línea. Se ven como más como vintage, ¿no? O es mi forma de verlo. 119. El material del peluche es muy, muy bueno. Manejan como de varios materiales. Y las calidades también. Luego, luego. Ahí ya no necesito acercarme ni tocar. Aunque quiero, chicas. Estoy así como que quiero. Pero se alcanza a ver que las calidades que manejan. Y también pues el precio no lo va diciendo. Este también tiene música. Y está en 129. Miren, todo lo que tiene en la etiquetita, tienen el sonido del animalito. Este también. Este está en 139. Tienen la tortuga con lentejuela reversible en 59 pesos. Lo padre es que todo tiene precio aquí. Miren, aquí tienen. Ah, miren, tienen también esta que es la serpiente. Vean. En 69 pesos. Vienen de colores. Este otro que también es decorativo. Es un unicornio. Este en cuánto está? 199. Mariposa también de lentejuela reversible. Aquí tienen una serpiente más grande con lentejuela. Este en cuánto está? Son varios con lentejuela. Como este elefante. 129. Como este cuerquito. Elefante. Tenemos lo que es un unicornio. Silueta de gatito. Esta es otra textura metálica. También de decoración. 169. Tienen un montón de peluche. Tienen suficiente personal para atenderles. Ahorita estamos. Son como 11 y media. Y como pueden ver está bastante tranquilo. Para que si quieren venir. Traten de venir lo más temprano posible. Para que puedan escoger a gusto. Y sin que tengan tanta gente alrededor. Viene otra calidad. Se ven bien bonitos. Este aguacatito por ejemplo es de 82 pesos. Este está barato. Es una fila que es un producto nuevo. Producto nuevo. ¿Y varía el precio? Este sí. A ver este conejito. 85. 82. Y vean está muy bonito. Muy bien hecho. 89. 89. Estos conejitos también con tour de 119. 119. Que vengan así los peluches. Con tour. Este por ejemplo de 39 que es un cubito. Este es un portacelular. Tienes la ventura. Aquí es un portacelular. Lo lo puedes usar también como para tu control remoto. Este es un producto de promoción de 39 pesos. Viene en color negro y en color amarillo. Y trae diferentes emojis. Y ahí está el amarillo. Sí. Vean. Y ahí está el amarillo. Este igual viene en diferentes caritas. Está muy padre. Cualquiera en 39. Sí. Cualquiera en 39. Miren está este de 129. Pero miren qué bonito está. Bien hechecito. Este por ejemplo de 36. Que trae este chuponcito. Para que lo puedan pegar. Como que es el clásico peluche. De 36. Este otro de 49. Tienen este tigre súper chistoso. En 59. O sea tienen de todo tipo de precios. Todo tipo de calidades. Visitan los chicos. Los que quieran iniciar su negocio. Los que ya tienen su negocio. Los que quieran vender algo este 14 de febrero. Es una muy buena opción para armar sus paquetes. Para revender. Miren esta por ejemplo. ¿Esta qué precio tiene? De 39. Aquí está este osito de 189. Una línea de arena y sal. Miren este puerquito. Que tiene también para que se pueda pegar. ¿Este de qué precio es? No alcanzo a verlo. De 39. De 39. ¿Tu peluche más económico es el de 39? No, no es el de 36. Que fue como los que nos tocaba con aquí. 36. La jirafa. También es de 36 y 39 todavía. 36 y 39. Muy bien. Miren. Aquí tienen más de la línea de arena y sal. Ah, yo sé que está disfrazado de conejito. Está bien bonito. Este viene así con su sanor y viene disfrazado. Este es de 99. Este es un puerquito. Este es 99 pesos. Y vean qué bonito está. Bien, es de este color blanco, color como un naranjito. Muy bien. Aquí tienen estos que también traen para que se puedan pegar el chuponcito. Este está, este no tiene precio. Ah, este está en 36 pesos. También es de la línea económica. Miren esta. 129 pesos la línea decorativa. ¿Esos qué tal se te venden? Esos también bien teníamos en color rosa, pero ahorita ya se nos quedó. ¿Ya se acabó? Sí, ahorita nos queda por el momento solo en color negro. Sí, lo buscan mucho para decorar. Este es de los cuartos de los niños. También este es de la línea económica. 49. Tienen este otro de 82. Este, miren, por ejemplo, para algún caballero, para el novio, 79 pesos. Miren, está bien bonito y también trae su chupón. Vean nada más todos, qué bonitos. Estos pececitos, ¿qué precio tienen? Estos son de 39 pesos. 39. En su WhatsApp, en sus estados, suben de repente cuando les va llegando mercancía nueva para que si a ustedes les interesa vayan a unirse y checar sus estados. Miren, este dinosaurio es de 99. ¿Tienen Facebook e Instagram también? Ah, ok. Por aquí se los dejo en pantalla. Aquí tienen más gatitos en forma de princesa. 109. Miren, son diferentes modelos. Aquí están estos otros ositos. Estos de 36 pesos también, vean. Son delfincitos. Y eso es lo que me mencionaba, es que son como vasitos. Miren qué bonitos, vasitos diferentes. 109. Y el emoji de hasta arriba. Ese es de 39. De 39 pesos. Aquí tienen otro cubo. ¿Es también de 39? Ese es de 19. ¿De 19 pesos? El cubo de... Ah, ese no tiene la abertura. Ok, miren, aquí tienen otro borreguito también muy bonito, en 99 pesos. Vean. También son otros ositos decorativos. Ay, ese está bien bonito. 109. 109. En rojo, en color azul. En color azul, muy bien. Y estos que parecen así como... Estas son gatitos, estas son de 82. Sí. 82. Miren, aquí tienen más emojis de diferentes. Vean. También esos pingüinos disfrazados como de unicornio. Esos también son otros productos. ¿Y esos qué precio tienen? Este... Viene así en color rosa o en color azul. Y vean, su piquito es de plástico. Miren, qué bonito. Con su disfraz de unicornio. Muy bien. ¿Y esos que son llaveros? Ajá, esos son de promoción. Son llaveros de emojis. Esos están en 36 pesos con 12 piezas. En 36 pesos las 12 piezas. Vean, chicos. Muy bien. Qué bueno esto con otra de siluetes. Para los bebés podría ser como un armadón. A ver, este sí lo quiero tocar. Abrazables. Vean qué bonito. ¿Y ese en cuánto está? Ese está en 159. No, si está. 159, vean. Es como terciopelo la tenita que maneja. Sí, es un terciopelo. Miren. Aquí también tienes de estos. Gracias. Estas son cuelleras para allá. Estas son de 119. En estos modelitos tenemos el jirafa, el elefante. Ay, están súper bien porque luego andan en 200 pesos, chicas, allá por Madero. Así que ese está muy bien y tienen diferentes diseños. Para que puedan ir echando ustedes los peluches que van eligiendo. Ay, aquí tienen más. Primero vamos para acá. Ya me estoy emocionando. Miren. Ay, miren. 69 pesos. Las foquitas. Ay, qué bonita. Aquí tienen este caballito decorativo en 169. Aquí tienen estas serpientes. Estas, ¿en cuánto están? Estas son de 129. Miren. Vamos a armar un nuevo segmento y esta va a ser mi compañera. Miren. Y trae como cascabel, ¿verdad? Tiene tres cascabel. ¿En cuánto me dijiste? Esta en 129. 129. Miren los leoncitos. Este está. Ay, tiene sonido este, ¿verdad? Este sí. Está en 109. Miren, y con sonido. Sí, y luego aquí aparte tienen de diferentes. Miren, este también está bien bonito. 119. Tienen esta en 139. La tortuguita. Esta es de 109. Esa que es más grandecita, no alcanzo a ver. Esta es de 129. Esta es de... Igual son 39, son otro tipo de... Ah, sí, estaba viendo el precio más. Ajá. Esta es de, ¿cuál es? 129. Igual que esta tenemos otro tamaño. Bueno, son dos tamaños. ¿Hones? Como tigritos. No, este. Vienen color amarillo. En color blanco. Y ese en cuanto está en 109. El hojón. Miren, allá abajo tienen elefantes. Tienen todos los personajes que ustedes busquen, chicas. Aquí los pueden encontrar. ¿Este qué es? Este es un búho real. A ver. Ahorita. ¿Me lo muestras? No quiero. Estoy. Este es así. Su precio es de 109. 109. Vean qué esponjocito está. 109. 109 pesos, chicos. Aquí tienen este que también hace ruido. Ese sí. Este viene en dos colores. Este es tigre blanco. En 139. O el amarillo. Igual es del mismo precio. Y manejamos un tamaño más grande. Más grande que este. Muy bien. El amarillo que está allá abajo. Miren qué bonito. Sí, están muy bonitos. Y ahí están las para el cuello. La de jirafa. Tiene la de elefante. La de elefante. De este lado. Miren, aquí tienen estos más chistosos como para niños. 109. También tienen ruido. Ahorita que nos digan. Ahorita que nos digan. Ah. El osito. Es de changuito. Ah, changuito. Ajá. Tiene la follera de oso. De oso. Y todos son del mismo precio. No, de 119. 119. Este dice que hace ruido. Sí. Es un chango de 109. Qué padre. Y miren este. Ojo. Este es un zorrito clayos. Viene en color café o el color naranja. Ay, miren. Miren qué bonito. Cachetón y con piernitas. De mi figura, mi marido. Qué bobo. Así soy yo. 109, miren. Ya tienen 27 años en el mercado, chicos. Porque saben de calidades, de buenos precios. Este, por ejemplo, es de 89. En peluches. Y miren. Aquí tienen estas que son águilas. En 169. También. También. Tienen. Llenitos como los de la tienda china. Famosísima. En solo 99 pesos. Y luego ya están carísimos. Sí. Este está en 149. Vean. Y son los de 250 de por allá. Chicos. No los busquen allá. Vénganse para acá. Aquí. Cómpranlos. Porque están bien padres. Están bien. Vean. Es lo mismo, pero más barato. Ahora sí. Miren. Este trae su hamburguesa. Está en 59 pesos. Y en el tigre. Ay, qué bonito. El otro también viene así. Sí. Yo los conozco como hojones. Porque en un tiempo mi hija los coleccionaba. Miren. Aquí tienen la más grande. La quiero. En 229. Y también la tienes en amarillo. Sí. Miren. Aquí está. Pulpo. Ay, también el pulpo está padrísimo. Miren. Está en gris y en rosa. Y miren los tentáculos. Cómo se enroscan. Están padrísimos. Este que es el tiburón. También puede servir como cojín decorativo. 179. Es como entre este. Es que tiene como un poquito de... Ah, sí. Suavecito. Como estos almadones suavecitos. Sí. Este es cojín también. Lo tenemos el modelo de figurón. Este. Este que es conejita. Ahorita te la muestro. Está muy bonito también. Y aquel es un cocodrilo, el azul. Cocodrilo. Ajá. Un cocodrilo azul. Miren. Para los bebés. O para recostarlos. El dinosaurio gris. Aquí tienen estos. Miren que son para las manos. Aquí sí ya metí manos. Lo siento. Es un delfín. Miren. En 169 me da. Miren. Porque el tamaño está bastante bien. Meten sus manitas. Y ahorita en esta época. Y aparte está suavecito el peluche. Muy bien suavecito. Sí. Y esas aberturas son para los calentadores de mano. Miren. Como cojín. Y tú calentadores de mano. Sí. Este viene el delfín. Tenemos el pingüino. Ah, el pingüino. ¿Sería el pingüino? También tenemos el panda. Y tenemos el perrito como Pug. El perrito Pug. Ah, y el elefante también está bonito. Miren sus ojos. Y los precios varían. Ah, no. También es de 169. Y aquí. ¿Estos qué son? Esos también son cojines. Nada más que estos son cojines convertibles. Miren. Hay pingüino. Hay oso. Hay changuito. ¿Y este qué es el perrito Pug? Entonces este también lo puedes utilizar como cojín. Y viene convertible. Ah, son dos en uno. Ajá. Este viene así en panda changa. Lo que es elefante. Y rico puto. Ah, miren qué padre. ¿Y esos de qué precios son? Estos son de 169. Ah, muy bien. De lo que es este de perrito. Con el perrito Pug. Vienen en dos razas del perrito. Ay, miren qué monada. ¿Y estos vienen de 49 el cojín de emoji? Es decir, que los tenemos en promoción. Son cojines de emoji. Tenemos en diferentes licencias. Nike, el de caritas. Esos son los que nos gustan en el WhatsApp. El lentes. El dientón. ¿La mochilita en cuánto está? ¿Sabrás? Miren, allá tienen la de dinosaurio. Tienen, creo que ese es delfín. Este es de 109. De 109 la mochilita. Ah, es el mismo, pero en rosita. 74, muy bien. Miren, estos que vienen. Estos hoyitos disfrazados. Con estos barriguitos. Disfrazados de pollo y de puerquito en 85. Este que es una lagartija, dinosaurio. Ah, ¿tienen música? Sí, sí, tienen. Aquí está este pandagato. Este de cómo es. No veo. Ah, de 89. Es de 89. Sí, está súper curioso. Bienvenido, buenas tardes. Y miren, tienen también este tipo de mochilitas. Amor. Este de 239. ¿Este es mochila? Sí, ¿verdad? Sí, con la mochila de color. Sí, con la color roja está bien. Mmm. Si se necesita, hay un color negro, con el color gris. Y viene aquí. No está con la gran de los bolitos. Ay, qué bonita. Mochila. Mochila o bolso, vean. Está muy padre. Y miren el cierrecito. La plaquita del cierre se ve muy bonito. Eso no solo para niñas, también para uno. Ya me gustó. ¿Y estas bolsitas? Un tigre, mira. De 59, miren. Un tigre futbolero que también tiene música en 129. ¿Ve? ¿Ve? Ay, qué curioso. Está padre. Este es 129 pesos, vean. Un osito bien animoso. Miren, este otro es un canguro en 109. Esta perrita. Esta perrita es muy yo. Muy arreglada la perra. Miren, 129. Vean qué cosas. Me representa, sin duda. Muy bien, chicos. Pues así terminamos el recorrido aquí por Peluches Ranísima. Todos los datos en la cajita de descripción y también ya los pudieron ver a lo largo del video. Para que vengan a visitarlos o compren en su tienda en línea si lo que desean son pedidos. Y no quieren venir al centro y ahorrarse la avenida hasta acá. Como pueden ver, también manejan todo ese tipo de cajas ahí en Bolsas MX. Pueden buscarlos en su página también. Y aquí les dejo un recorrido por la página para que puedan ubicarse. Muchas gracias por tu ayuda. Sí, gracias. Así que chicos, pues vamos a despedir. Chicos, espero que este video les sirva mucho. Se animen a emprender su negocio. O si quieren dar algún regalito, pueden venir aquí a surtirse para todas las amigas o para todos los familiares. Este 14 de febrero no sean codos. Y pues yo les mando muchos abrazos. No olviden seguirme por mis redes sociales. También las redes sociales de Ranísima. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.